El 1 de marzo de 2010, Carlos Slim fue coronado como el empresario más rico del mundo, con una fortuna de 53 millones de dólares. A pesar de que dos años atrás pareciera imposible alcanzar la fortuna de Bill Gates, Slim emergió para exigir un título inmortal. Carlos Slim Melú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Con herencia genética libanesa, Slim demostró una pasión por los negocios desde muy pequeño. Ejemplo de esto, una libreta donde llevaba el récord de sus ingresos y egresos. A partir de entonces, para el pequeño Carlos, la inversión y el ahorro se volvieron parte de su vida, siendo esto un primer aprendizaje empresarial, mismo que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. En 1961, Slim concluye sus estudios profesionales como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también impartía la Cátedra de Álvar y Programación Lineal, misma que daba mientras cursaba la carrera, es decir, que era alumno y profesor a la vez. En el 65, con tan solo 25 años de edad, empezó a construir el imperio hoy conocido como Grupo Carso, un imperio lleno de empresas líderes en el país. Desde la década de los 80, se destacó como un empresario en diversos rubros, como inmobiliario, industrial y comercial. En 1982, fue una etapa crítica para todo el país, con la crisis de la deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas prácticamente paralizadas. Fue entonces donde Slim y su grupo Carso se propusieron invertir de una forma intensa y activa en el país. Decía en 1994, cuando alimentaba a los espíritus emprendedores, afirmando lo siguiente, el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la integridad. Demostrando así su filosofía por los negocios y que verdaderamente es un emprendedor mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!